Estimado Monseñor don Salvador Jiménez, obispo de Lérida, que nos acompaña en representación de la Comisión de Medios de la Conferencia Episcopal. Estimado don José Orellana, presidente en España de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, SIGNIS, profesionales de la ficción televisiva, profesores, estudiantes y participantes. Bienvenidos al cuarto congreso SIGNIS España. El congreso lleva por título Mundos posibles en la ficción televisiva, la edad de oro de las series. Para alguno de los que estáis aquí, quizás os sonará prehistórico, pero no hace tanto, algunos de los que también estamos aquí, nos pegábamos a la radio para escuchar las radionovelas. Aquellas series de cientos de capítulos nos descubrían mundos e historias a los cuales poníamos imagen y color con la imaginación. Hoy mi hijo pequeño cree que toda pantalla que ve por ahí se puede mover con dos dedos o hacerse más pequeña pellizcándola. La tecnología de hoy, esos fantásticos iPhone 6, mañana son viejos, mañana serán viejos. Sin embargo, el hombre, el hombre quizás hoy con más premura que ayer sigue necesitando relatos. Hace unos años también, intentando entender la posmodernidad, algunos filósofos, Batimo, Lyotard, etc., anunciaron que ante la pérdida de credibilidad de las grandes utopías e ideologías, habían muerto los metarrelatos. No estén tan seguros. Al menos los relatos, y una serie no es sino un relato en muchos capítulos, al menos los relatos no han muerto. Siguen vivos y muy vivos. Y es que el relato no muere porque la vida siempre necesita ser contada. Por eso un buen relato de vida, una buena serie, siempre despierta interés de ser vista. Hoy nos encontramos en la edad de oro de las series. Vaya que sí. Permítame, monseñor, una anécdota de esto de las series y de la oración. Ya va a ver. Resulta que mi abuela, hoy ya en el cielo, nunca había querido televisión. Nunca. Pero bueno, la tenaz persistencia de sus hijas, entre ellas mi madre, pues bueno, convirtieron a mi abuela en una adicta a ciertas series y a la televisión. Cierto día fui a visitarla y cuando ya me marcha me dijo, ay Fernando, tienes que rezar mucho por Clara. A lo cual ante mi mirada extrañada, ella prosiguió, mira, le está haciendo tanto daño, ese bendito Rodolfo y sus infidelidades, que cuánto hay que rezar por ella. Yo sin saber quién era la tal Clara, y usted ya se imagina la respuesta, pues yo le dije, claro que sí, abuela, cómo no, yo, cuenta con ello. Al tiempo de visita en casa de mi madre, le conté la historia, a lo que mi madre me dijo, a ver Fernando, que es que tú has sido siempre un poco paspaete, ¿te refieres a la Clara de la serie de la tarde? Evidentemente dejé de rezar por Clara. Bromas aparte, lo cierto es que las series de televisión, las series de televisión entran en nuestras casas, se ponen en el centro y nos cautivan, siendo sus protagonistas en no pocos casos los más atendidos y escuchados de toda la casa. De hecho decimos, cállate que no escucho, cállate, y la ponemos en el centro. No es algo baladí, sus vidas pasan a ser reales, casi son de la familia, no es algo menor. Su influjo es enorme, no sólo en el lenguaje, sino en especial en ideales, en valores, en modos de ver la vida, la muerte, el amor, el desamor, en modos de entender el hombre. Por eso en la Universidad Francisco de Vitoria, preocupados por el desafío de formar personas capaces de construir un mundo mejor. Deseamos que este encuentro sea punto, que este congreso sea punto de encuentro, punto de encuentro entre profesionales, docentes y estudiantes, para pensar juntos, para pensar juntos los interrogantes que surgen de la narrativa y el desarrollo creativo de las series. Este es el punto. Eduard Sillebeck, un teólogo belga, polémico y dominico, dominico como nuestro Francisco de Vitoria. También lo fue polémico en sus tiempos. Tituló una de sus obras, Los hombres, relato de Dios. Espero que la serie que construyamos con este congreso y con nuestras vidas sea fiel a su autor. Queridos profesionales, docentes y estudiantes, gracias por venir. Gracias por aceptar este desafío de forma responsable. Gracias a todos los que habéis participado en la organización y gracias a la Asociación SIGNIS y a la Comisión Episcopal de Medios, a la Comisión de Medios de la Conferencia Episcopal, por haber querido que nosotros formemos parte de este gran proyecto. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días a todos. Estimado señor director general de formación integral, don Fernando, estimado Juan y amigo, porque ya nos conocemos de tiempo, presidente de SIGNIS España. Queridos ponentes de este cuarto congreso de SIGNIS, profesores y alumnos de esta universidad que participáis en el congreso. Soy miembro de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación y es para mí una alegría volver a entrar en contacto con esta asociación SIGNIS, que es una asociación de profesionales de la comunicación y en este cuarto congreso que organizan ya en nuestro país. Estos congresos tienen la virtud de poner en relación el mundo de la academia, el mundo de la escuela y el mundo de la profesión, para que sea una reflexión profunda y fecunda sobre la contribución del llamado séptimo arte que él mismo hace a la construcción de una sociedad humana. Cine y, por supuesto, televisión, que para este caso sería prácticamente lo mismo. Para nosotros, los obispos de la Comisión, el cine, las imágenes televisivas y su problemática actual es motivo de una reflexión frecuente y que dentro de poco queríamos hacer visible con un documento de nuestra comisión precisamente sobre el mundo de la imagen. Participar de este congreso nos ayuda a todos los miembros, a mí especialmente, para conocer mejor qué se hace y cómo se hace. Llegar a la cuarta edición de un congreso universitario y profesional que se celebra cada año es un recorrido excesivo, pero sí permite asomarse a las aportaciones realizadas con rigor y calidad en los encuentros anteriores. En el primero, celebrado en la Universidad San Pablo CEU, se abordó la cuestión de la antropología del cine contemporáneo. El segundo año en la Universidad San Damaso llevó por título La mirada de la fe en el cine. El año pasado, en la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, junto con la Universidad Católica de esa ciudad, se habló de la imagen del cine español. Este año se da un salto en la temática y se aborda el campo de la ficción televisiva, sin duda uno de los lugares en donde se construye la moderna sociedad y el debate de la actualidad. Los valores de una sociedad se hacen hoy visibles, se crean y se transmiten a través de la ficción televisiva. Esto supone una oportunidad y una responsabilidad para todos nosotros, para todos vosotros, para los que lo hacen y para los que lo soportan disfrutando o enojándose con ello. Obliga a todos a pensar qué valores son realmente los modernos y positivos para la persona y cuáles de ellos construyen una sociedad que se desarrolla con el impulso a cada uno de sus miembros. Es bueno que la ficción televisiva no olvide a nadie, o mejor todavía, que sirva para poner el foco en realidades que quedan fuera del objetivo de otras formas de comunicación social. La ficción no sirve para contar una falsedad ni un mundo ficticio, sino para contar una verdad más verdadera y más profundas. Tragedias o comedias las hay muchas en el mundo real y el mundo de ficción y mundo real muchas veces se entremezclan, se conjugan y a veces se soportan. Esta oportunidad se nos brinda gracias en este momento a SIGNIS y a esta Universidad Francisco de Vitoria. Y es de justicia agradecer el empeño a estas dos instituciones. Con su trabajo construyen puentes en una sociedad que está cada vez más necesitada de puntos de encuentro, de diálogo, de crecer juntos en las relaciones entre unos y otros. Aprovecho también para recordaros que es la palabra que utiliza muchísimas veces el Papa Francisco, lo de diálogo, lo de puente, lo de encuentro, que es lo único que hace a las personas mucho más fraternas y más cercanas. Gracias pues a la Universidad Francisco de Vitoria por prestar toda esta infraestructura para un evento tan universitario como un congreso que propicia el diálogo fecundo entre una de las bellas artes, la reflexión académica y los alumnos que hacen presente el futuro de la universidad y también del cine o de la imagen. Gracias también a SIGNIS por su esfuerzo constante por hacer de la profesión y de cada uno de sus miembros un mundo mejor. Que este encuentro nos ayude a todos a ser mejores profesionales y mejores personas para servir mejor a esa sociedad que construimos para el bien común de todos sus miembros, los actuales y los que vendrán después de nosotros. Muchas gracias a todos. Bueno, yo quiero dedicar mis palabras fundamentalmente a agradecer y a explicar o a presentar brevemente lo que van a ser estos días para los que estén menos informados. Ante todo, quiero agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria que haya hecho posible el cuarto congreso SIGNIS que inauguramos en este momento. Quiero mencionar especialmente a su rector, que desde el primer momento nos acogió con ilusión y generosidad en esta propuesta y en su nombre a Fernando Viñado, que nos preside en este acto. Quiero expresar especialmente mi agradecimiento a don Salvador, que viene de lejos por segunda vez con cariño y disponibilidad, que siempre ha mostrado hacia SIGNIS. Un agradecimiento que hago extensiva a la Comisión Episcopal de Medios. También quiero mostrar una gratitud pública a doña Paula Puceiro, que alberga en su facultad el congreso, que ha sido una anfitriona exquisita y hospitalaria. A todo su equipo, que en estas últimas semanas se han desvivido para que todo salga bien, para que estemos a gusto todos nosotros. Quiero citar al profesor Diego Botas y muy especialmente a Luis Fernández, cuya implicación personal y profesional, diría yo, ha sido decisiva en la configuración del programa de este congreso. También quiero agradecer al equipo de SIGNIS, que ha trabajado en el congreso, al profesor Figuero, responsable de las comunicaciones, y a Carlos Aguilera, responsable de la página web, que ha estado todos estos meses informando de los avances del programa. Como se ha dicho hace un momento, SIGNIS España es la Asociación Nacional de SIGNIS Mundial, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, que agrega diversos profesionales católicos del mundo de la comunicación y del audiovisual. Profesionales de la producción, profesiones académicos, de la crítica de cine, guionistas, directores... Desde hace cuatro años también está presente en el ámbito académico por medio de estos congresos que ha enumerado Don Salvador hace un momento y que buscan avivar un debate de fondo sobre cuestiones que van más allá del mero entretenimiento y que tienen que ver con las distintas visiones del hombre y del mundo que se ponen en juego en los productos audiovisuales, tanto cinematográficos como, en el caso de este año, de la ficción televisiva. En este sentido, después de tres ediciones dedicadas al cine, este año es muy importante, como se acaba de decir, que nos asomemos al mundo de las series de televisión que tanta relevancia cultural tienen y tanta influencia ejercen. En este congreso, si habéis visto el programa, vamos a combinar el debate profesional sectorial, que es importante, con los análisis culturales y antropológicos más de fondo. Pensamos que estas dos patas se complementan, lo que sería puramente un congreso puramente sectorial, dejaría fuera la relevancia cultural que tiene el producto. Y, por otro lado, hablar simplemente del aspecto antropológico sin tener en cuenta las condiciones reales en las que se hacen, se diseñan, se pergeñan estas series, pues sería también algo incompleto. En ese sentido, el programa está configurado alternando estas dos visiones. Hoy, cuando acabemos este acto, a las once menos cuarto tendrá lugar la conferencia inaugural de Javier Olivares, que casi todos le conoceréis, que es el director argumental, jefe de guión de Isabel, creador y productor ejecutivo del Ministerio del Tiempo. Él no viene del ámbito de la academia, él es un profesional de vanguardia o de primera fila de la ficción televisiva española. Y empezar con su visión muy a ras de suelo de lo que es ese trabajo, yo creo que es una buena forma de empezar, no partiendo de la teoría, sino partiendo de la realidad. A las doce menos cuarto tendremos una mesa redonda que se llama Distopías y mundos posibles. En este momento la ficción televisiva está muy metida en este mundo o en estos mundos. Ante la incertidumbre, la inquietud, la crisis que genera el momento presente, las series nos ofrecen distintos mundos posibles que hablan de nuestro futuro y por tanto suponen una mirada crítica sobre nuestro presente. Y después de esta mesa redonda, a la una tendrá lugar un momento que en los congresos muchas veces se le da una importancia secundaria, pero yo creo que en este congreso tiene una importancia fundamental por los contenidos que he podido ir viendo, que es el momento de las comunicaciones. Va a ser uno de los momentos más académicos en el sentido de rigor intelectual del congreso. Se van a abordar muchas cuestiones muy brevemente. Luego, bueno, si Dios quiere, ojalá podamos darle a esto una publicación, ¿no?, donde distintas aproximaciones antropológicas de fondo históricas sobre el mundo de la ficción las vamos a poder, por lo menos, ver anunciadas en ese periodo de comunicaciones. Luego, por la tarde, después de la comida, a las cinco, hablaremos de un tema muy interesante, que son formas de entender la ficción televisiva, el mundo de Estados Unidos, el mundo europeo y el mundo español. Cada uno tiene sus características y es muy interesante compararlas y valorarlas. Y el último acto de hoy, a las seis y media, otra mesa redonda, que desde el punto de vista sectorial es decisivo, que es la relación difícil y necesaria entre los creativos y los ejecutivos. Muchos de los que estáis aquí acabaréis en este mundo o como creativos o como ejecutivos y es muy interesante ver cómo los profesionales que se dedican a esto ven este problema necesario, que es un problema, pero es necesario. Mañana empezaremos a las diez, hablaremos de la historia como inspiración. Ahora hay muchísimas series históricas, ahora vamos a estar con Javier Olivares, que es una encarnación de esto. A las doce menos cuarto mañana hablaremos de la influencia de las series en las nuevas generaciones, un tema importantísimo, para a la una y media terminar con la clausura. Yo quería terminar diciendo lo que me parece más importante, que es que estos congresos no se hacen ni porque alguien haga currículum, ni por traer gente interesante, ni por dar visibilidad a algo, se hace exclusivamente por vosotros, los universitarios. Es el único interés. Por aportaros algo, por abriros problemas, por induciros una reflexión, por despertar unas preguntas, por sugerir unas inquietudes, por, quién sabe, si incluso despertar un camino vocacional y profesional. En ese sentido, bueno, os quiero saludar muy especialmente, animándoos a que participéis activamente en las distintas propuestas. O sea, preguntando, interviniendo, lo que queráis, favoreciendo un debate en profundidad, que es lo más valioso de un congreso, haciendo pasillo. Es decir, esto se hace para vosotros, para que lo aprovechéis, no para entreteneros un día, un rato, sino para que sea una ocasión, una oportunidad que no debéis perderos. Y por eso, tanto la Universidad Francisco de Vitoria, como SIGNIS, como la Comisión de Medios, hacen este esfuerzo de imaginación, de trabajo a vuestro servicio. Aprovechadlo y, en primer lugar y en último lugar, os agradezco mucho que hayáis asistido. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos